Y seguimos en su programa Es Tiempo con Angélica Esa de Juan de la Cruz. Por las plataformas de Neutral FM. Ahora tenemos un invitado que es un dirigente magisterial de la ADP del municipio de Santo Domingo Norte, líder comunitario y político, Edual de la Cruz Peguero. Saludos, Edual, un placer tenerlo acá en cabina. Muchas gracias, Inés. Un placer. El placer es mío estar aquí con ustedes. Así es. Nosotros vamos a hablar, Edual, a algunos puntos específicos con respecto a lo que sucedió hoy frente al Ministerio de Educación. Antes, dar una queja, así como docentes que somos también, de qué está pasando con los monitores del área docente. Los monitores del área docente, al igual que vamos a tratar el tema con Edual a continuación, estuvieron hoy en largas filas por largas horas esperando su pago por cheque. El Ministerio no ha dado tampoco una explicación porque estos monitores de las áreas de arte, de las áreas, diferentes áreas del saber, como educación física, estuvieron allá directamente en el Ministerio cobrando por cheque. Yo entiendo que están buscando algunas botellas o algo así, ¿verdad? Haciendo auditorías. Pero lamentablemente no es la forma. Se supone que a nosotros los docentes se nos pide mucha planificación de parte del Ministerio para que hagamos la cosa en orden y planificada. Mas sin embargo, cuando ellos tienen algunas actividades como estas, entonces para nada es planificado el proceso, como comentaron algunos maestros allá. Y que vamos a ver algunas imágenes también de ustedes que estuvieron presentes. Así que, Eduardo, vámonos ahora con las informaciones que tú nos tienes con respecto a PREPARA y la situación que está pasando con el Ministerio de Educación. Gracias por darnos la oportunidad de llegar al público de este programa tan apreciado. En el día de hoy estuvimos al frente del Ministerio, en pie de lucha con los profesores de PREPARA. Es bueno que el país, toda la República Dominicana, sepa que desde el 2013 los maestros de PREPARA no tienen un aumento salarial y todos sabemos cómo está la canasta básica familiar. Así mismo. Los maestros de PREPARA están oscilando en un salario de 5,800 y 6,000 y pico de pesos, dependiendo la cantidad de horas que tenga cada alguno. Y de verdad es una lucha justa la que estamos reclamando. Y en el día de hoy, después de esta pequeña concentración que tuvimos al frente, en la tarde de hoy, la ADP y el Ministerio de Educación, con el nuevo ministro Ángel Hernández, se iban a reunir a las 4 de la tarde. Por lo que esperemos que se ponga en el tapete la agenda de los profesores de PREPARA. Así mismo. Que mira que, como te he mencionado, la canasta básica ha subido mucho. Yo siempre he comentado en este programa que debería de estar en unos 45,000, 47,000 pesos, según los cálculos. Guido Gómez Mazara, que es parte del gobierno, le refirió hace varios días atrás que está sobre los 40,000 pesos. O sea que me reafirma las ideas que yo tenía sobre el precio de la canasta básica. Que yo siempre me he preguntado, ¿cómo vive una persona con un sueldo paupérrimo? El sueldo mínimo creo que ronda los 12,000, 13,000 pesos. Antes era de algunos 8,000, 9,000 pesos. Pero aún así, la diferencia para llegar a la alimentación básica del dominicano es demasiada. O sea, con respecto de los 12,000, 15,000 pesos a más de 40,000 pesos que ronda la canasta básica. Entonces, ¿cómo viven las personas? ¿Cómo viven estos maestros? ¿Y por qué el ministerio lo exige tanto a los maestros? Si con un sueldo paupérrimo como el que se está cobrando, un sueldo de cebolla, vi que tú publicaste ahí en unos estados. ¿Cómo se puede trabajar de esa manera para una educación integral? Sí, como pueden ver en pantalla, estuvimos ahí hoy al pie del cañón, como dicen popularmente. Es fuerte, así como ustedes lo escuchan, que un maestro de prepara esté cobrando 5,800 pesos. Y lo más penoso es que hay profesores que solamente están cobrando eso de prepara. Porque hay otros que estamos en la jornada extendida y también pertenecemos a prepara, que por lo menos tenemos un rejuego. Pero la situación real es la siguiente, que muchos de los maestros tienen que dedicarse a otra cosa en el día de no vivir para poder subsistir el día a día. Entonces, ahí estuvimos hoy con la Coalición Nacional de Maestros de Prepara, con la MAPRE, del cual somos miembro y también una MAPRE. Estuvimos ahí entregándole una carta al Ministerio de Educación para que se escuche de una vez y por toda el reclamo justo de los maestros de prepara. Así mismo, Inés, que nos veníamos hablando con respecto al tema de educación. Sí, así mismo, es que también en otros ámbitos se ha visto eso, de que han subido el combustible, la canasta básica, casi todo, pero el sueldo de los empleados aún así sigue igual. Entonces, ellos quieren decir, bueno, hay un cambio ahora mismo, va a ser eso, promesas vacías. Entonces, queremos ver cuál sería la solución para eso, porque hemos visto muchas quejas sobre eso. Sí, el gobierno ha tenido muchas, en ese aspecto, ha tenido muchas cosas positivas, pero otras cosas que podemos criticar de manera constructiva. Y esta es una, con respecto a, como dice Inés, con respecto a lo que es el punto del bienestar magisterial. Y Eduard hoy nos trae esta información. ¿Esta huelga se debió, Eduard, solamente al asunto del sueldo o tienen otras luchas, otros intereses con respecto a lo que es la labor magisterial en Prepara? Muy buena pregunta. Nuestra lucha no es solamente en defensa de los maestros de Prepara, y que conste que nuestra lucha es en defensa del magisterio, sin importar color partidario. Quiero decir que la lucha también va en beneficio de los estudiantes. Estamos dentro de la misiva que entregamos hoy al Ministerio de Educación. Está el reclamo de las computadoras que se le prometió a los estudiantes de Prepara, que se termine de cumplir. Está el asunto del almuerzo, que también había sido propuesta por parte del Ministerio para los estudiantes de Prepara, sábado y domingo, porque lo de la noche, claro está, no se le puede entregar almuerzo. Y también estamos hablando de la seguridad, y estamos hablando también de que hay una parte de orientación y psicología en lo que es la comunidad educativa de Prepara, porque muchos de esos estudiantes tienen necesidades afectivas. Correcto. Así que, de orientación, y también como la escuela normal, entonces, esa es nuestra lucha, y es bueno también que el país sepa que un maestro de Prepara debe de trabajar la misma cantidad de registro. Así mismo. Igual que uno de estar detenida, y gana menos. Entonces, el objetivo es que nos pongamos de acuerdo, porque desde la gestión pasada de Roberto Furcár, se nos ha estado prometiendo, prometiendo. Así es. Y esperamos que con el nuevo ministro, lleguemos a buenos acuerdos. Perfecto. Otro punto interesante, Edu, que pudimos observar con respecto a los reclamos que se estuvieron haciendo para Prepara, es con respecto también a la mejoría de la calidad educativa. Porque cuando tenemos maestros con mejores condiciones de vida, tenemos mejor calidad dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo usted tener un docente preocupado por sus situaciones familiares, con un docente centrado en aulas. Desde Prepara se está logrando formar un alumno con otras condiciones, ¿verdad? Que son personas mayormente que laboran. ¿Cuál es el programa con respecto a los programas que ustedes tienen, verdad? Personas que luchan como ustedes, que son dirigentes magisteriales. Para que estos docentes puedan seguir formando con mejores condiciones de vida a esos alumnos. En esa parte que tú haces énfasis, otra de las cosas que hemos estado pidiendo es que se actualicen los módulos, es decir, los libros de Prepara. Que desde hace mucho tiempo... Se usan los mismos. Se están usando los mismos. Sabemos que en matemática dos más dos son cuatro, ¿verdad? Nunca va a cambiar, pero hay otras asignaturas, ciencias sociales, naturales, que hay muchas cosas nuevas en los nuevos tiempos. En el área de la informática también hay... Y hay muchos de esos temas de las diferentes asignaturas que están en los módulos, en los libros, para que la gente no entienda más claro. Correcto. Ellas son temas viejos desde el 2003, 2004, 2005. O sea, no han sido actualizados todavía. Ese es uno de los asuntos para que haya mayor calidad en la parte que tú estabas diciendo, que debemos de actualizar los libros de Prepara. Y el actual ministro, lo hemos escuchado en varias ocasiones, donde él habla de que si hay maestros motivados, con mejores condiciones de vida, va a haber mayor calidad educativa. Es bueno que la gente que nos está viendo a través de este prestigioso programa, no confunda el 10% que se le aumentó a los maestros en general los otros días, con relación a los de Prepara. O sea, nosotros los de Prepara desde el 2013 no tenemos un aumento salarial. O sea, que los maestros de Prepara no se les ha puesto la mano desde 2013, porque yo sé que ya aumentos del 10% han habido algunos tres o cuatro desde el 2013 para acá. O sea, que los de Prepara no han sido tocado en esos temas. Desde el 2001 que fue creado el programa Prepara en el gobierno del presidente Hipólito Mojía. Es decir, el programa Prepara va a tener unos 21 años. Ok. Y solamente ha tenido un solo aumento salarial. Eso da ganas de llorar. Un solo aumento salarial que fue en el 2013 de un 100%. Entonces, creemos que justo. Y las mismas autoridades, muchísimos funcionarios de este gobierno, como tú decías ahorita, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburqueque y muchísimos otros, reconocen que la canata familiar está por la nube. Para nosotros los maestros de Prepara están percibiendo un sueldo cebolla, como se dice popularmente. No, y me da mucha pena para la cantidad, el precio que usted dijo también. Estar trabajando X cantidad hora por ese precio, imagínate cómo debe de ser. Así es, porque aunque nosotros vamos dos veces a la semana, algunos maestros están los sábados, otros los domingos, otros están los dos días, otros están en la noche, pero cuando estamos trabajando es casi la misma cantidad de los registros. De horas, correcto. Según también tengo información, no quiero con esto que se vea mal, ni quiero devaluar el trabajo que hacen los conserjes a personas del área de limpieza, ¿verdad? Así es. Porque para mí el área de limpieza es lo más importante. Usted entra a un centro educativo o a cualquier lugar, cualquier institución, una casa, un parque, donde sea, usted va a un lugar y lo primero que usted admira es la limpieza del lugar. Con esto no quiero devaluar la labor que hacen estas personas. Pero según tengo entendido, un docente de prepara gana menos que un conserje o que una persona del área de limpieza. Así es. ¿Es real esta situación? Esa es la realidad. En los grupos de redes sociales que tenemos, hay estudiantes que cuando les decimos la realidad de nosotros no lo creen. Estamos ganando mucho de los maestros de prepara, menos, como tú dices, que lo que gana una persona en el área de limpieza, que no es por denigrar. No, claro que no. Nada de eso. Esa es la realidad. Entonces, estamos hablando de profesionales. Entonces, el ministerio le exige a los maestros de prepara, hoy en día, que sean licenciados en la diferente área donde van a dar el pan de la enseñanza. Y sin embargo, estamos desde el 2013 con el mismo salario. Es decir, creo que es injusto. Entonces, nosotros esperamos que el nuevo ministro, Ángel Hernández, el cual también dirige una universidad con un sistema andragógico parecido al de prepara, ponga el asunto en el tapete, ya que las negociaciones, la lucha, la habíamos iniciado con Roberto Furcari, salió del ministerio y nos dejó a nosotros en el aire, como se dice popularmente en el pueblo. Así es. Yo venía hablando con mi amigo Carlos Guzmán, que es mexicano, que había confundido el nombre de Carlos Ortiz con mi amigo Carlos Guzmán y muchas personas tal vez entendían que era Carlos Guzmán el alcalde de allá del municipio. Pero estuvimos hablando de ese mismo tema, Carlos y yo, con respecto a la preparación y la formación de la educación mexicana y la educación de aquí, de nuestro país. En la República Dominicana, la educación todavía tenemos que dar muchos cambios. Obviamente, muchos de esos cambios deben de producirse primero a nivel cultural, con respecto a lo que es la forma de educación y la formación. Inés, que es una persona joven, que también me ha referido a esos mismos temas en otras actividades, hemos llegado a la conclusión de que nosotros, como ciudadanos, debemos de tratar de sumarnos a las campañas, propuestas y quejas y sugerencias que presenten los docentes a nivel nacional. Entonces, obviamente la transformación en una sociedad se inicia a través de los procesos educativos. ¿Usted como docente, Eduard de la Cruz, está cambiando la educación actualmente? ¿O está retrocediendo? ¿O se mantiene al mismo nivel que ha estado en los últimos 10 años? No podemos decir que hemos retrocedido. No estamos 100% como queremos, pero sí hemos mejorado, tanto en este gobierno como en el gobierno anterior. Se han dado pasos con la revolución educativa. En este mes, una señora de 70 años se graduó, en la cual sirve de motivación para toda su familia, su nieto, de que sigan estudiando. Tenemos en la diferente área de la economía del país, de la producción económica de nuestro país, tenemos jóvenes trabajando en muchísimas instituciones, empresas públicas y privadas que han salido de este subsistema de enseñanza, el programa Prepara, como popularmente lo conocemos. Es decir, hemos estado aportando nuestro granito de arena a la sociedad. Tenemos ingenieros, abogados, doctores, estudiantes, muchachos estudiando medicinas que han salido de Prepara en las diferentes universidades. Es decir, mucha gente no se esperaba esto, pero esa es la realidad. Es decir, hemos avanzado. Inés, voy a aprovechar a Inés, aunque el que está metido al medio de nuestra sección es Eduard de la Cruz, pero voy a aprovechar a Inés, también la vamos a meter al medio aquí en la sección. Y la misma pregunta se la vamos a hacer también a nuestro compañero Eduard. Primero con Inés, ¿usted cree que se está invirtiendo el 4% de la educación? Bueno, lamentablemente siento que no. Y debería, ya que la educación es lo más primordial aquí en el país. Y siento que el gobierno debería de enfocarse más en la educación y en los maestros. Ok, Eduard ahora como docente, porque habló una ciudadana, ¿verdad? Vamos a hablar con Eduard, que es docente, a ver qué nos dice desde adentro. Nosotros estamos en el área de educación, empapado en el diario vivir de lo que son las tan destendidas, y todo de prepara, y todo lo concerniente a educación. El 4% en sus primeros momentos se invirtió mucho en obra de infraestructura, tenemos muchas aulas nuevas, muchas escuelas, y todavía no son suficientes. Este mismo año que va a iniciar pronto, hay muchos niños, muchos padres de familia, tocando puertas de las escuelas que están llenas. También ustedes vieron con el 4% el asunto de las tablets, del acto que se le entregaron a los profesores. Para nadie es un secreto que muchos de los maestros no teníamos la destreza tecnológica que tenemos hoy. Eso es una realidad. Y por eso es que digo que no todo se ha perdido. Hemos dado avance, hoy en día muchos de los maestros estamos conectados, que con el WhatsApp, que con YouTube, que con Google Meet, que con Google Classroom. Es decir, no hemos actualizado, y debemos de subirnos en el barco, porque muchos de estos estudiantes nos llevan millas a nosotros. Sí, yo entiendo que el gobierno, y más en el proceso de la pandemia, con respecto a los procesos de formación virtual, que se tuvieron que manejar de manera inmediata por la situación epidemiológica que estaba azotando el mundo, hizo un buen trabajo en ese proceso de la pandemia. Luego de ahí, estoy igual con respecto a la población, de que ya entonces no se ve ese gran trabajo que el ministerio está haciendo en las áreas educativas, aunque sabemos que FULCAL tiene sus puntos positivos y también sus puntos negativos, igual que todo el que pasa por las áreas de educación. Señores, terminando el programa, vamos a permitir que Eduard de la Cruz dé algunas palabras para la población con respecto al Magisterio Nacional, que también es un líder político, también comunitario. Eduard, algunas palabras que tenga para el Magisterio Nacional. Decirle a todos los profesores de la República Dominicana que apoyen la lucha, no solamente la de prepara, sino la lucha magisterial en sentido general, porque somos una clase y debemos permanecer unidos. Y decirle a la población que se ponga también en los zapatos de los maestros de prepara, que es la realidad que estamos viviendo en carne propia, desde el 2013 los maestros de prepara no tienen un aumento salarial. Es bueno que el país entero lo sepa. Así mismo, señora. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas acá. Así mismo. Estamos a las órdenes. Amén. Cualquier visita que nos tengan, las puertas abiertas para cualquier información. En nuestro programa es tiempo. Y agradecer a todos y cada uno de nuestros espectadores, a las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas de Natural FM. Angelica Esada, las excusas que por situaciones de salud ajenas a su voluntad no pudo estar con nosotros. Bendiciones a nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos informándole a través de este tiempo. Muchas gracias.